Hola que tal amigos de Diario La Prensa, este es un avance informativo con las noticias que podrás leer este lunes 12 de junio en nuestra edición impresa. Los detalles del apagón que dejó a miles de hondureños sin energía durante varias horas el domingo. COPECO mantiene alertas por lluvias en 14 departamentos de Honduras. Dos muertos y tres heridos deja accidente en el progreso. El internacional es Donald Trump llama cobarde al exdirector del FBI. Y además este lunes es el último día para que te inscribas en la 41 Maratón Internacional de Diario La Prensa. Si quieres más noticias recuerda que debes ingresar a nuestro sitio web laprensa.hn, pero antes comparte este video con todos tus contactos y síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!